¿Estos Pumas van a ganar la LIXO? Ah, pero ¿por qué preguntas cosas que no son? Ahí está, ahí está, si sabes. ¿Qué te va a faltar, Marcos? A ver, preguntas, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Preguntas, cosas que sabemos que lo más seguro es que te contestemos que no. Gracias, gracias. Porque hay otros rivales que son más poderosos, ¿no? ¿Por qué, qué dijiste? Porque hay otros rivales que son más poderosos. Esa es la de copy-paste. Es, es, porque hay mejores planteles, ¿no? Como yo te inventé, lo del decano, porque quieres ver qué inventas. Claro, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Profesor, ¿estos Pumas van a ser campeones del LIXO? Eh, no. No, 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 no. Pero, ¿andrían bien hoy, eh? Sí, bastante bien. Muy bien hoy. Se fue el rápido al frente y eso ayuda mucho. Muy bien, se rase el juego, el portero tiene mucho que... Alineo del prete va a jugar con Toro Fernández y González. Excepto Toro Fernández, yo no sé cómo llegó. ¿Cómo llegó? Ahora, si ya Juárez lo tenía, por eso, pero con Juárez, a eso voy. Juárez tuvo un tiempo que metió goles, después de las lesiones, en tres funciones, y recuperó, ahora, a ver, hace unos días criticábamos a Pumas, porque había dado un mal partido, aunque lo iba perdido 2 a 0, y lo empata sobre el final, y se viene perdiendo exactamente en penales, fue fuertemente criticado, porque no había supo partido. ¿Qué querías que nos, qué querías que nos, qué querías que nos, y antes de viajar en el último partido que había jugado, Juárez Universitaria, que quedó 0 a 0, o el... Sí, sí, sí. También había jugado muy mal. Hoy mostró una mejoría. A ver, ¿sabes? Fíjate nada más. Fecha 1, fecha 1. ¿Se acuerdan ustedes, contra Tijuana? ¿Se acuerdan ustedes, ven alguna similitud de esa victoria de Pumas con la similitud de hoy? Yo sí. Errores de los portados. Errores grasos. Errores de Corona en la fecha 1. Pumas los capitaliza. Errores ahora de este muchacho que fue un bono al portado, como dices tú. Pero para que haya errores, tiene que haber intención. Mira, a ver, la marcas... Mira la marcas... ¿Esto ya no se puede ver o si se puede ver otra vez? La marcas ya no se puede ver. La marcación de uno de los últimos goles. El central, por Dios, Javier, o sea, parecía que... Sí, pero hay que darle crédito también a quien lo está atacando. Lo hizo ver mal. Lo hizo, no. Se vio mal solito. Solito. Pero hay muchos centrales también internacionales que un delantero o un jugador lo puede hacer ver mal en una jugada. Y luego el portero con dos errores. Pero, ¿qué pasa si Pumas, con todos esos errores sobre eficiencias del otro equipo, hoy, no gana, pierde o empata y pierde penales, sería peor. Aquí hay que dar el crédito que, pues, supo aprovechar. Pero, fíjate una cosa. ¿Supo aprovechar? Fíjate una cosa. Cuando se enfrentaron a Hugo González, que salió en muy buena tarde, no ganaron. O sea, se enfrentan a un portero. No se enfrentan a un equipo. Pues, ganaron. Fíjate. O sea, juegan Pumas contra el otro portero. Exacto. El problema es que un equipo con un portero nomás, ¿no? Ok. A ver, es que, a ver. Aquel partido contra Tijuana, errores de corona. Y ahora, si no lo ganan. Si no hay errores de los porteros, estos no van a ganar. Tu corbatita, tu pañuelito, colores pastel, te hacen decir cosas que, de plano, ¿qué pasa contigo? Perdón, perdón por tomar de ejemplo a Jared Borghetti, que me ha enseñado de moda. Deberías juntarte con él. Sí, no, no, no. Pero yo digo, te está afectando esos colores. Sí, tiene mucho que mejorar. Sí, tiene mucho que mejorar. Sí, ¿en serio? Sí, pero vamos a hacer un diseño. No, hombre. Jared te va a hacer un diseño de imagen. Este fin de semana fue muy bueno para los dirigidos por Antonio El Turco Mohamed, pues avanzaron a 16 agujas de final de la League Cup 2023, tras quedar en primer lugar del grupo, con 4 puntos, y quien ya conocen, al rival que tendrá el pasado sábado, 29 de julio del 2023, quien sería el equipo mexicano, también conocido como los Gallos Blancos del Querétaro. El conjunto de Pumas consiguió su pase a los 16 agujas de final de la League Cup 2023, al clasificarse en el primer lugar del grupo. Comenten qué les parece la actuación de los universitarios en territorio estadounidense y en este formato de torneo. Por favor, compartan y suscríbanse.